como debe de ser hermano originalmente pudo haber sido un invitado de lujo solamente por herencia pero hoy él ha construido su propio camino director aquí está con nosotros Jan Guerra Jan Guerra que placer tenerte por aquí una otra payola una otra payola y además tengo una confianza en el talento se lo delegó sin ensayo y sin calentamiento no, si tuviera yo en la 2.10 todavía 2.10, 2.10 hay gente que me recuerda hay un ocurrido de eso de 2.10 yo no estaba aquí un saludo a Gregory cuando tú eras tacita era de la 2.10 2.10 a la verdad oye lo que ha hecho es salvar vidas cuando me votaron juega la cruz roja el salvavidas wow Jay que está aquí Jan Guerra hola soy Juan Luis Guerra y le envío un saludo muy afectuoso a mi compadre Jochi Santos tú tienes la llave de mi corazón que nos viene a hablar que se acaba de enterar hoy que ustedes son compadres él no sabe que su papá y yo somos compadres no, él no sabía no, no todo tiene que saber pero la familia somos un grupo reducido reducido no podemos estar y se coló profesor un somo un somo un somo y se te olvida el cumpleaños es verdad que cumpleaños se te olvida el cumpleaños Juan Luis le mandó un saludo mentira él me llamó me dijo ¿cómo es la vaina? mentira me comentó es verdad ay cuidado pero déjame ver yo quiero que don Juan Luis me salude que don Juan Luis sepa que yo existo y me salude hola Diana yo le comento le puse el otro día un comentario muy lindo Patricia ¿cómo fue que yo le puse? ¿cómo es posible que todo usted lo haga tan bonito? ¿cómo fue que le dije? un comentario bonito y lo subieron en diario libre sí, es verdad lo subieron en diario libre que tú le comentaste y comentó a Niel también a Niel estamos en mí a la bloqueada ahorita viene saludando a Niel también ay cuidado Juan Luis era el verdadero sano en el nombre de Jesús un fuerte abrazo querido amigo si Dios lo conoce oye pero es que es verdad si Dios lo conoce pero vamos con la película tiene tres R espérate vamos con la película a todo esto me encanta es su papá que tú le dices que él no sabe cuál es la emoción de nosotros él va a decir en serio por el padre porque tu papá él no sabe cuál es la emoción de estar que me pasó a todos ¿qué haces? yo fui a un concierto de Vicente García y Vicente estaba cantando tú y el único no la estaba tarareando era ya que estaba ya no que ya estaba ya y yo estaba en un concierto de Vicente García y Vicente arrancó tú mientras más piensa tú mientras más los pies y ya en una esquina y ya en una esquina como quien dice tú otra vez bárbaro va a seguir ¿qué se sentía eso? pero pregúntale a Eduardo cuando le hablan de este viejo no, no me lo compares yo lo mismo mire Don Jochi lo lindo que dice yo papi cómo estamos bien mi hijo y qué y tu mamá mire papi ahorita estamos ahí donde Jochi y esa gente oye saludó saludó a Juan Luis y la muchacha Diana y Diana memorizatelo y Diana no y Diana no le metas más gente memorizatelo no le metas más gente eso como el tipo que fue a orar a la iglesia como una cosa el rato que él cruzó con ese taponazo lo menos que él puede hacer dura un rato aquí con el taponazo que él cogió para llegar ya hubiese dicho la información y yo se hubiese ido por lo menos estariendo con nosotros y a las seis pero ahorita como el tipo de la iglesia que parece que tenía un lío grande y se arrodilla y le dice señor por favor si yo no consigo esos dos millones de pesos hoy yo voy a tener problemas probablemente que me saquen de la casa y viene una vieja y se le sientan la dice papá Dios por favor aunque sean cien pesos para el desayuno y el tipo de paris toma tus cien pesos no me lo entretengas pero esto es un problema grave estamos hablando de dinero lo suyo no te va a venir a entretenerme el viejo no me mueve el hombre el siento un asunto toma tus cien pesos como yo maní ahora que estoy orando en inglés señores pero dejen que hablen de la película ya voy a decir mi mensaje estoy orando en inglés porque porque el lío que tengo es en dólares mira lo que yo le dije al maestro le dije al maestro Juan Luis Juan Luis Juan Luis Juan Luis eso fue su equipo porque todo lo hace tan lindo maestro le metió un maestro don Jorge para que lo sienta porque él es maestro hay que enaltecerlo para que siente el ki para que siente el ki el maestro Dios lo bendiga siempre no te respondió no me dio la no me dio la es que soy yo grupito pero fue maestro como fue ya como fue quien fue que dijo tú fuiste que digiste algo no señores Jan Guerra está aquí él ha venido a hablar de la película el capitán hablame de eso Jan cómo estás estamos felices ya al fin sale el 4 de abril estamos ready ya todo entregado ya necesitamos el apoyo de todos ustedes correctamente Jan es cierto que esa película duró 6 años ustedes para hacerla la idea tiene unos 12 años y duramos 6 años en producción wow la idea fue Juan Luis ha sido un día que yo quiero hacer una película muñequito la idea viene de la canción ajá y después que salió el video que bomba santa le puso una vispa animada pues de ahí ya el hombre se quedó es verdad se quedó con eso pegado en esa época y es cierto no sé si a él fue que yo lo oí como que él se levantaba todos los días vamos a hacer una cosita y como que le ponían una cosita todos los días os digo cada cierto tiempo le agregaban algo en la música si eso es así en la música todos los días hay un cambio probablemente no de que grabar con Juan Luis una pera porque él se acuesta él se acuesta con todo perfecto y que ya lo tenemos y al otro día se levanta espérate no cierren ese caso espérate que me meto una guitarrita cring 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 una cosita hay que darle para atrás otra vez es como dice un amigo mío que el que duerme en la construcción no descansa no usted está usted tiene que además eso pasé esa película escuché en la super entrevistaza que le hizo mi hermano Brea Frank que se usan 500 diseñadores animadores y eran 30 éramos 30 30 oye y eso se hace normalmente con 500 una cosa la película es una película como para toda la familia para niños tiene un mensaje pudiera ser una saga no sé es para toda la familia o sea que desde los niños desde los 2 años hasta los señores la van a disfrutar con la gemela del caribe pero es una trama como tiene su acción tú sabes que hay que meterle su acción tiene su comedia su trama también tiene su parte lo último tenemos aproximadamente 30 canciones nuevas oye dentro de la música 30 canciones dentro de la película y más un repertorio de la música vieja que también se usó o sea como 8 canciones o 10 de las del repertorio viejo y como 30 nuevas excelente Dios mío pero la gente tengo entendido que el lunes será la premiere correcto el lunes y el jueves ya el estreno muy bien ya no alguna pregunta para allá en guerra no ya yo le dije porque yo lo vi en el mangú de la mañana el otro día me le puse a la orden para el tema de las voces los doblajes porque yo sé yo no yo sé que ya está hecha pero para las próximas porque tengo la corazonada de que esto es solamente el principio ya ella audicionó ya yo edicioné ella le hizo 8 voces y eso que no me ha oído haciéndole Betty Mármol se va a dejar de pie no pero ella va a hacer un trabajo con Archie López que le va a hacer su trabajo more more por el respeto yo mismo por el respeto more yo hablo con Jan por ti no te tires tú te tumban te tumban digo yo no sé si ellos son de secuela pero cuando eres tú que te ponen a la orden te quitan cuando te van a apagar y dicen por el respeto no se te ve tranquilo espérense ya una pregunta ya una pregunta ¿cuántos actores dominicanos hay o sea a nivel de voces aproximadamente y en total como cuántos hay y si hay unos famosos que sepamos bueno está Memo Adalgisa Héctor Amelia Vega Bianca Bianca Sofía Globito Sofía Globito lo ha hecho dirigir la voz Memo yo estoy seguro que hizo más de 10 voces increíble un estrella mi hermano Memo no lo de Memo es que nadie es mejor que Memo a Memo hay que buscarlo usted va a hacer unos muñequitos usted tiene que sentarse con José Guillermo y de ahí para adelante usted arranca legal muy bueno increíble a los buenos buenos venga mi hermano felicidades para Jan estoy loco por verla he visto los trailers y de verdad me sentí que esta película es para que bala a nivel de animación en los Oscars ya por Dios wow y otra cosa y otra cosa para los Oscars wow a tiro limpio para cuándo la estoy esperando a tiro limpio verdad la gente te espera la verdad ya le aseguro que ya al fin en agosto en agosto ya había que salir de este proyecto eso es lo que pasa que no si tiene 12 años tú no te podías ir adelante no avispa no no agarró básicamente y hay mucha gente que trabaja en avispa que va a trabajar ahora en la postproducción de a tiro limpio y a tiro limpio está filmada entera al 100% entonces son aproximadamente 600 planos de efectos que ya se están haciendo gracias gracias son 600 planos toda una producción cerraron un puente solo guerra a nivel de Hollywood aquí cerraron un pedazo de puente y de todo a tiro limpio tranquilito a los buenas 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 aquí está en guerra cuénteme si en guerra vi yo ese niño pequeño lo pequeño no lo vio nunca él nació de 5 pies él nació nunca lo vio pequeño hasta se fue la llamada se fue mamá 809540 que bueno que se sepa cogió su pela no es que como el hijo de Juan Luis lo pusieron ahí tuvo que demostrar yo vi ese tipo amaneciendo hace 15 años editando película una película de Robertico amaneciendo de corrido tres días un hijo de Juan Luis yo le decía amigo váyase para su casa el hijo de esa lumbrera yo le decía Robertico que tu haces con el hijo de Juan Luis editando ese hijo de Juan Luis bárbaro dile que se vaya y vuelva espérate y me lo va y le decía ya vete con Alfonso y con Alfonso con Alfonso claro en serio en serio muchas pelas ay Dios mío ay hombre don Hoche mire ejemplo de trabajo y superación ese niño que nació con su pancito bajo el brazo dijo no guándame el pancito que voy a trabajar en play y volvela en cual película tuvimos juntos sí sí cuidado eso que tú básicamente tomaste la decisión de ahí fue que yo comencé a hacer exacto mi primera actuación ahí tú decintes que tú ibas a hacer yo ahí fue que sentí que te enamoraste que te enamoraste que yo sentí yo digo salió cinco segundos el mío la voz de Jen se da cuenta de que ese muchacho transmite una paz señores hijos de su papá lo que retransmite en paz don Hoche te digo la verdad yo te voy a decir si él nació sin problema lo que es razoable de paz yo te voy a decir si él nació sin problema en qué álbum tú naciste ay sí es verdad mis hijos los tres no nacieron igual hubo uno que nació en cuento y canto hubo uno que nació en el listín y los otros nacieron en Perlón en la hora los de Perlón en la hora nacieron con aire ay vemos nación en listín vemos nación en listín es lo que yo digo en qué álbum tú naciste yo creo que fue en Soplando en Soplando oye en Soplando ¿en qué álbum nació? en Bachata Rosa no mucho más para antes oye ¿en qué álbum nació tu hermano? no lo vimos ni igual en Cuatro como en Paratí por ahí oye ¿en Paratí? él nació en Soplando cuando ahí lo que había era el hijo Roger espérate que yo debo un pré él nació en Soplando y su hermana nació ya en Paratí con los Grammys de todo arriba y es lo mismo es un aire de 18 contra un abanico es lo mismo o filmado eso es lo que se llama un hijo meritorio un hijo meritorio es un hijo meritorio yo lo vi yo lo vi amaneciendo con una caja de complejo y un cartón de leche editando porque no bebe tampoco hijo de Juan Luis no bebe nada oye yo no lo he premiado yo no lo he premiado oye al otro la misión déjate metiendo en esa familia la misión a lo buena a lo buena venga no para que lo felicitar a Jan por el nivel de excelencia en todo el trabajo que hace que se nota que le mete todo el empeño y ha elevado la vara en la calidad visual en todos los proyectos que hace incluso con su papá muy bien muy bien los videos mira pero tú lo dijiste relajando porque yo creo que Capitán Avipa coge un Oscar como película animada fuera y tú crees que mi hermano pero espérate se lo damos cuenta pero ven acá profesor nosotros nosotros con el teaser le llegamos con el teaser tú el que tú el que somos nosotros hermano y yo hay un cuento Cuquín bueno el cuento Cuquín que él fue grabado un comercial de unos tragos y empezaron unos creativos espérate tómalo ahí dice Cuquín le tapa un potecito ahí me tratando siempre siempre está al final al final Cuquín se tuvo que doblar la voz él grabó el anuncio tuvo que llamarlo Cuquín ven para que le doble la voz porque no se le entendía ya porque corta guap acción al final el mude añejo ven Cuquín para que doble la voz esta gente lo que están es de humildad haciendo mediatura pero eso es en el mundo que están esperándolo es un gesto de humildad de esta gente que están haciendo mediatura aquí pero es el mundo entero que está esperando capitán y no es Luis Fonsi capitán avispa es verdad es Luis Fonsi es verdad y que va Andy Camilo que está ahí te va a llamar te va a llamar un video no ese mi hermano ese mi hermano no no es mío siempre ha sido mío pero en la realidad Luis Fonsi va a Tayalanta y Juanes está ahí también desde que saca la película los primeros 5 comentarios son de Adamari esos son los primeros 5 comentarios y después se va por el mundo está esperando que casualidad me pico una vespa en el patio una vespa ya y Adamari por favor el mundo pero ustedes son humildes ustedes están haciendo mediatura aquí viene la película y en guerra es un meritorio porque el hijo del balaguetón en qué época nació tu hijo tiene que fajarse o sea tiene que fajarse o sea meritorio si tiene que fajarse está fajado es verdad no tiene opción el mío nació en el 11 yo conchaba 15 para subir la gente para los bandos del barrio del fondo 15 pesos ahí nació el mío complicado nunca me vio similar el meritorio es este ¿tú sabes quién es meritorio también? ¿qué? Andy es meritorio Andy es meritorio era guinero Andy Ventura Robertico es meritorio es meritorio es meritorio Manuel Corripio Manuel Corripio es verdad sí, sí, sí es una realidad pero tú hubiese sido hijo de una gente de esa por ejemplo tú hijo de Pepín Corripio en la escuela Bellazar desde los 6 años que es lo que quiero es ser artista no me de cotorra no me hables de números no, que venga a vender pero tú tienes que estudiar ¿pero por qué yo es que tú es que tenemos un blafra yo estoy estudiando ¿para qué que tú estudiando? para ser alguien en la vida para ser dinero si ya yo nací con el dinero que otros sueñan tenerlo ¿por qué me meten en una universidad? no, porque Jan es mío Jan dice no, Jan es mío Jan es mío Jan quise la otra película no, Jan eso depende del ánimo esperate Jan está hablando Jan está hablando hablo Jan no, que eso depende mucho del ánimo de la gente si le gustan los negocios a mí siempre me ha gustado la cinematografía y los negocios también y desde chiquito yo le buscaba la vuelta la cosa yo he vendido coco, zapato coco, zapato vamos asociando para vender zapato coco y zapato no, perdón yo he vendido de todo el zapato el zapato el zapato no, no, perdón si vende zapato esto fue por curiosidad esto fue por curiosidad ya con dos zapatos ya con dos zapatos no, pero el zapato de catálogo es la fina pero no hay que zapato allí con dos zapatos con dos zapatos con dos zapatos con dos zapatos en una zapatería en los muchachos trabajaban en hushpuppies no, pero fue Juan Luis que te mando no, no, no que tú querías trabajar no, pero con dos cosas con dos cosas con dos cosas más que él diga dejo de orar para que Juan Luis me llame para el timonicio el agua ya no, porque un hijo de Juan Luis vendieron una zapatería ¿y cuál fue el otro? ¿y Coco? hábleme de los cocos ¿cómo que Coco? eso fue un invento que fallecido no, pero un intento un intento un punto de agua de Coco un punto de agua de Coco tú tenías varios puntos emprendedor 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 solo un vecino no valoraría eso no relajes ya me lo van a poner en la casa no, don Hochi pero la verdad se ha dicho porque no fuera el relajo no maestro no fuera el relajo eso era yo que vendía mantecaditos en la escuelita porque era lo que me tocaba a mí me tocaba no, antes de la hermana en la escuelita pública ¿qué es tu parecitos de Jenger? no me pongas el lambón no, don Hochi no pongas el lambón por necesidad pero ¿qué necesidad está de que emprendiendo un negocio de Coco? es un joven emprendedor no me lo pongas ¿qué es lo que es? ¿qué es lo que es Jenger? un emprendedor ay, qué lambón qué lambonazo qué lamboncito lambón a salsazo lambón 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 ay, qué lambón pero ya esto lo repitió lambón me atraparon en mi buena fe solo un mezquino no lo apreciaría es un hijo meritorio Eduardo Santos Eduardo Santos tiene un show el sábado en Nueva York y la gente cree que no es un hijo meritorio aquí está lo de él con el ritmo de la mañana que fue un goza fue un goza fue un experimento social ¿dónde se va? ¿dónde arrancan los estrenos? solamente aquí primero tenemos 32 países que vamos ¿qué van a entrenar? ¿qué van a entrenar? ¿qué van a entrenar? ¿alguno otra pregunta? ¿qué van a entrenar? ¿con la azura? pensé que era 32 provincias señores, yo sabía por qué le estaban preguntando esta humildad dime ahora 32 países el 4 aquí y el 11 de abril sale en Puerto Rico y en 32 países el total ¿alguna otra pregunta señor Alberto? que vamos a hacer a la cocina ajá vamos a entrenar yo fui a a 14 países porque era Osuna el protagonista no porque si soy yo que estoy ahí adelante tú saliste en Queleón en Santo Domingo en Puerto Rico en Queleón en 16 países porque andaban 32 buenas 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 hola ¿cómo está usted señor? ¿de dónde me hablas? aquí por la por la Santo Domingo este venga mi hermano preguntas, comentarios ok gracias venga hola hola para felicitar a Jan Guerra por su gran gran carrera que va para arriba ajá gracias gracias muy bien muy bien no, no, no es que tiene un problemito vamos a protegerlo porque no podemos ir con el santo hermano buenas buenas hola hola buenas si buenas 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 se cayó alo buenas chico palen por favor alo buenas buenas si buenas preguntas comentarios Jan Guerra Jan Guerra usted es un ejemplo para esta sociedad los hijos de fulanito y de perenteo no hacen lo que usted hizo es cierto gracias hermano gracias es cierto y en varios idiomas va a salir es cierto en inglés y en portugués en inglés y en portugués en portugués para portugués vamos el secret portugués tengo mi fuerza puedo mandar un mensaje masivo a mi gente de portugués tú no corre a nada en portugués tú no corre a nada en portugués si hay un dominicano que conoce más portugués que yo aquí entre nosotros no pero mira fuera de relajo con quien fue con un consul con el presidente de portugués con el presidente de verdad pero señor lo que pasa es que mi esposa y nosotros y nosotros los portugueses entonces fuera de cenoví muchachos va a seguir bueno pero mi segundo país mi segunda nacionalidad tus hijas si son portugueses y mi esposa pero usted no corre a nada 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 a mi chuela con dulce el jueves usted no corre a nada a comer sancocho y vuelve para atrás a bañarse es una maseje una piscinita de agua oye ahora que le den los contactos para avisarle a toda su gente para que llenen que el capitán avilpa en Puerto tú crees yo voy a buscar la foto con mi hermano residente para que te vea a respetar pero pensé oye pero la está cogiendo de verdad él la está cogiendo la cogió la cogió aguántala 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 somos amigos somos amigos ay dios mio pero eso sí que el panel se está quemando y en guerra el país quiere hablar contigo gracias por tu cariño gracias por tus llamadas de tanto cariño y de tantas llamadas se revienta el panel 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 y a él nunca le interesó el vaquebol que si a ti nunca te interesó el vaquebol lo jugué por muchos años vaquebol duro selección de aquí de todo, fuimos a Puerto Rico pero la lesiones no porque tú sabes que Albert dice, tú sabes que Albert fue pelotero y él dice que él dice que batía va bien pero entonces el brazo de él tenía que cuando le tocaba tirar pajón tenía que pedir un taxi para que llevara la bola le escribí a Luis de los Santos el día pasado Luis de los Santos es pelotero me lleva a Arizona allá al complejo en Baseball City no voy a los gringos, cuando te van a ver los gringos porque ya tú sabes te están viendo a los gringos yo sé que vengo con una cosita el brazo no le sirve yo sé que vengo como con un espinito yo tengo como una espinita en el brazo aquí que es lo que yo tengo en este hombre y voy donde nao y me meten el martillo nao es bueno y se me sube mojame arriba y me da 60 masajes y yo llego y los dos primeros días tiro bien pero entonces me dejan en el complejo yo no puedo hacerme nada ni darme terapia ni nada porque estoy en el complejo wow este brazo no llega hoy me tiembla ya el brazo yo lo subía y me temblaba así bueno pero nada vamos para encima vamos a echar el play me dice un primo mío yo le explico el dolor y me dice el primo mío oye el primer tiro a lo duro vuela el tercera base con top para que vean que tú tienes fuerza en el brazo de maldad aunque se te caiga el brazo aunque se me caiga tú sabes que cuando te le das para el right field tú lo haces suave coges tu corte y tira muchacho hice un sprint como 6-5 para coger la bola para traer segunda para no tener que tirar tan fuerte cogí el sol y tiré el primer tiro que el brazo no se me fue con todo de casualidad ya de allá para que yo me lleve de este loco porque yo tenía que darle con soltura yo le daba con soltura y que llegara de dos bajos y que sea lo que yo quiera no yo estoy tirando suave mire de una ya el brazo no le sirvió más nunca metí el blo manito ya para que estaba yo buscando un uber era para mandar a la bola llévame eso a tercero el brazo no le sirvió más nunca y le dijeron no que no va para él que no va para la casa buenas dios mío no te lo puedo hola buenas tardes buenas tardes estoy hablando con el programa de Hochi el mismo gol si usted no se ha dado cuenta si es la leyenda oígale la risa oígale la risa es él oígale soy yo soy yo soy yo si lo estoy escuchando de donde usted me habla buenas tardes yo estoy llamando de aquí de Santo Domingo pero porque estoy de vacaciones aquí vengo de desde Barcelona ¿y cuándo usted se va? ¿y cuándo usted se va? desde Barcelona para España hombre 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 ¿y cuándo usted se va de nuevo? pero espérate a ver si le va a dar tiempo de la película pero espérate mire cuénteme señora yo quiero felicitar a Jan Luis Guerra realmente me siento orgullosa de ser dominicana cuando veo talento así muchas gracias la película va para España también me encanta mucho las películas así de muñequito como decimos nosotras quería comentarle a Jan Luis Guerra que yo tengo una hija que estudia doblaje bueno ha estudiado doblaje ha tenido que dejar colgado su sueño para ayudarme a mí allá en España a subir mi familia ella tiene muchos deseos de entrar en este mundo pero yo lo más cerca que estoy de este mundo de ustedes es de este lado de la tele muy bien bueno ya usted sabe que estamos en su orden éxito la película la historia entera va para España va para España va para España la película eso vamos para allá vamos a ver dígame preguntaba que si la historia completa de Juan Luis la idea es general sí después el guión no el guión es de Gustavo López y Miguel Yarul pero él ah pero bien básicamente porque él él se deja asesorar aún siendo el Juan Luis Juan Luis él prepara el proyecto a Juan Luis se le va a meter un día a la casa porque es una cosa que yo no te puedo explicar por ejemplo no yo disimulo cuando yo estoy con Jan Jan no sabe Jan Jan es mío tú sabes que Jan es mío pero Jan no sabe yo soy fan de su papá porque yo le hablo como que no conozco al papá para que no se vea ese grupito para que se vea grupito así como Diana no pero de aquí voy a fingir y cuando Jan se va es que yo digo ay María Sant este tipo no me va a decir nunca pero ven coge para mi casa pero yo le hablo como que no conozco a su papá y tú y la familia ok nos vemos cualquier cosa pasa por casa tiene que poner mensaje para oír no nunca grupo tú te lo dijiste que una vez como que Juan Luis te saludo en el soberano es un casandre tú sabes que antes ensayaba todo el mundo juntos no es como ahora era todo el mundo desde las 2 hasta las 14 de la noche y que pasó y llegó Juan Luis y me dijo oye Irving como estás boom bang y llame a mi casa y digo ya no voy más me quité me voy a retirar ¿qué pasó? Juan Luis sabe el nombre mío ya Juan Luis sabe que yo me llamo Irving ya yo no tengo más nada que buscar ya lo que me queda es que Mickey Mao me conozca a mí lo más grande es que yo vaya a un parque y Mickey Mao me diga Irving tú eres hermanito mira si yo veo un parque de Orlando óyeme si yo veo un parque de Orlando Irving no está bien y te salió y un tipo que no bebe ni nada es que es loco natural yo voy a un parque de Orlando y estoy en mi fila con todos los que son locos igual que yo porque ya son grandes pero a ellos les gusta su foto con Mickey y vamos para la foto y Mickey y se me para el lado y cuando me abraza me dice Irving eres tú y cuando me abraza me dice pero hermanito ¿qué es lo que tú haces ahí mismo? I know you I know you you are money you are money I know you you are money te veo en Instagram I see you en TikTok tú sabes que a mí me han hecho hay como 70 cuentas con el nombre mío I see you en TikTok que se yo qué me retiro ya me voy ya voy a mi casa ya me quité en Puerto Rico tú entrando a un estudio y te encontraste con quién me abrió la puerta Marilyn Pup para mí eso era lo más grande Marilyn Pup una actriz de cuando yo estaba chamaquito y aquí suelido con el Puma imagínate tú y yo voy entrando guapa imagínate tú la primera película que yo hice y me abre la puerta ay perdón que se cerró y yo veo a Marilyn Pup la de noche de gala sí noche de gala y le digo al argentino que andaba conmigo con la película busquen la cámara busquen la cámara y me dice estás loco te va a entrevistar vos sos el artista el que viene a una entrevista que tiene una película estamos en un mediatur cómo le vas a pedir una foto a la que te va a entrevistar y yo decía qué artista es el diablo yo soy un loquito yo soy un loquito con suerte de Santo Domingo artista es ella ese Marilyn Pup y el argentino me decía sabes yo no sé quién es Marilyn Pup y yo le decía a mí no me importa si tú quieres sácame la película mochame la parte mía pero yo quiero una foto de tú a tú de tú a tú con Marilyn Pup y no me dejaron tirarme la foto yo disimulando y que sí, sí estamos en una película y con los temblores así mismo en la entrevista tú estás loco no eso no es vida eso no es vida la primera buena hey míralo ahí con el presidente de Portugal pero ya ya pasó ya pasó ya pasó maicelos obrigado mi presidente a la abuela que la ambisco obrigado mi presidente ustedes escucharon el nivel de soundtrack o de los soundtrack de esa película como es la cosa el nivel de la banda sonora el nivel de soundtrack que tienen esa película bueno no lo he oído todavía usted lo oye ya en el trailer si tú no has oído la de mi amor la primera no, no lo he oído de verdad no lo he oído que pone este book que era maestro a los buenas buenas oye mejor si me quedé con la doña deberían decirle que ella debió mandar por tomar un videito de la hija para que le den su brillito y al chico la pregunta es cuál fue el momento más divertido que tú viviste realizar esta película que cuál fue el momento más divertido de la película exactamente que tú disfrutaste mientras realizabas esta película ella te envuelve bueno la primera vez que uno ve por ejemplo un frame o un segundo hecho que duramos cuatro años para ver algo a color todo lo que veíamos era blanco y negro entonces la primera vez que uno ve algo a color tú dices así que se va a ver es el momento que uno más dice ok yo creo que ya todo es posible todo tiene sentido muy bien una última buena aló buenas hola hola si yo quiero preguntarle a Jan que y donde él estudió estudió cinematografía prepárate ahora la respuesta prepárate una respuesta fina prepárese oído oye que y donde y donde le estudiaste dale yo no soy graduado de nada oh el empírico yo cogí varios cursos técnicos en el film academy de nueva york y después casi nadie arrancaba eso es más de dos carreras aquí oye que tengo como que se dice como un grado un grado de grado de arte de algún tipo lo más cerca de ver fue una foto que me tiré con Isabel ahora que fui mal ah yo vi la foto y viene y se inventa de que a la cámara hay que poner la boca abajo que era más bonito la foto y yo bueno cuando yo he llegado a ese aeropuerto que veo Berkeley a revés yo quería largar el celular mira ahora como sale yo lo más cerca que estuve fue una semana que fuiste a chabón con esta gente de aquí que estaban aquí también en la en la en la en la en la en la eso lo que yo hice fue un curso técnico largo de dos años que es técnico en el New York Film Academy en el 2006 ¿a dónde o por qué el estudio pobre New Film Academy y la more viendo tutorial en YouTube la more viendo tutorial en YouTube en la cuyo y editando y editando en 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 pero el cine hay que coger su lucha para contestarle a ella el cine hay que practicar mucho no solo yo no creo que para el cine Tarantino dijo que él nunca estudió nada yo creo que Tarantino en una entrevista hicieron fenómeno hicieron tú sabes que hay periodistas que te llaman y quieren como ¿y dónde tú estudió cine? no yo lo que hice fue ir mucho al cine y así aprendí ¿qué hacemos? te doy la película la quieres hacer tú ¿dónde te estudiaste? no yo estudié en el ¿a la tuve? yo lo que hice fue ir al cine ¿a la tuve? ¿a la tuve paquete? como me dijo Sergio a mí un día ¿qué Sergio? ¿qué te dijo? tú sabes que yo lo mismo veme ajá sí lo sabemos lo sabemos lo mismo veme me llama un pana que tiene una actividad que si yo consigo a Sergio Valga pero claro yo lo manejo no porque no le da el teléfono a nadie ok ¿y qué pasó? yo manejo a Sergio en mi oficina oye si en mi oficina mira ahí tengo dos dos teléfonos para llamar eso no está mal y digo yo llamo a Sergio Sergio de la fecha si los citamos disponibles son tantos digo yo Sergio pero un Sergio pero ese pero trae un bleuada con este cuello pero póngalo en tanto te voy a dar tanto ayúdame ahí sí está bien está bien y digo yo bueno pues nos fuimos y me dice espérate espérate mira para ese show tú te sabes dile digo yo sí claro mi hermano cómo no me voy a saber dile me dice sí Marola tú te la sabes y madre mía tú te la sabes y dice pues canta tú entonces pero si tú me quieres quitar canta Sergio una peleada una peleada ese es el joven última buena presentamos la primera la primera felicidades al joven ahí ok al joven ahí oye pero perdón pero quién es el joven ahí a guerra a muchachos a muchachos a muchachos venga la primicia Zenobi tiene un canal de televisión ay en serio Zenobi TV permiso no 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 permiso Zenobi un canal de televisión que yo no yo voy a sangrado espérate no puede ser que sea la primicia cuando estamos hablando de capitán avispas después que llaman 5 minutos compitiendo que estamos a nivel de calidad no no el canal de Zenobi capitán avispas no 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 que no cierre el balón por ahí que es esto Dios mío y cómo va a la primicia si ciertamente hay un canal de Zenobi yo no le creo el hermano Romero hijo de Eladio Romero el dueño del canal de 12 a 3 vamos a dar un abrazo Juan tome un abrazo entonces repite por favor Jane la película se estrena cuando capitán avispas el 4 de abril en todos los cines del país bueno ya lo saben y el mensaje el mensaje el mensaje que le mandó el señor Juan Luis del cumpleaños de su cumpleaños con la fe y la esperanza que algún día me mande un saludo Diana Filpo mi amigo no es porque el tipo donde me bufea es cuando él habla de Dios si ahí es que él me rompe feliz cumpleaños Jesús te colma de favores y te hace disfrutar junto a los tuyos un fuerte abrazo querido amigo como una banda sonora de fondo se va a ir se va a ir con la banda sonora y te hace disfrutar y te hace disfrutar de fondo con la banda sonora y te hace disfrutar de fondo de fondo